En este mes de agosto estamos de aniversario Loor a Puerto López en su vigésimo segundo aniversario de cantonización Disfruta de las actividades y programa por su aniversario Porque Puerto López es tierra de pescadores, de lugares maravillosos, de antiquísima cultura, de gastronomía, de emprendedores Así es mi Puerto López Miguel Plúa Murillo, alcalde